Cafecito, por favor, por favor, por Cafecito, por favor Dame fuerzas para hacerle una canción Cafecito, por favor, por favor, por Cafecito, por favor Dame tu motivación Qué linda te veías Con flores amarillas Ven y escucha tu canción Oye, nena, por favor, por favor, por Oye, nena, por favor Dame de tu corazón Oye, cabeza de balón, de balón, de balón, de balón Oye, cabeza de balón, de balón, de balón, de balón, de balón Dame fuerzas para hacerle una canción Te ves tan linda cuando bailas Te ves tan linda cuando eres Tu misma corazón Te ves tan linda